Hola, soy Alma Lagunas y te invito a ver Factor Capital Humano. Más que un recurso, Factor Capital Humano. Capacitación, asesoría, estrategia, liderazgo, optimización y todo lo que requieres para potenciar el crecimiento de tu empresa. En la edición de diciembre-enero de la revista Mujer Ejecutiva, Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa México, habla sobre la revolución digital en tiempos de pandemia, lo cual es un tema crucial para prosperar en soluciones que faciliten la transformación e inclusión digital y de esta forma, lograr conectar al mundo. Consulta la edición digital de la revista Mujer Ejecutiva en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Un análisis del panorama laboral en México y el mundo Un programa para potenciar el talento humano, impulsando el crecimiento de las empresas a través de sus colaboradores Dominio Talentia MX, con Elías Michazaga El capital humano representa el factor más valioso de todas las empresas. JobFit, empresa líder en gestión de capital humano, busca generar valor a tu empresa a través de mejores y más innovadores procesos dentro del mercado actual. En JobFit nos especializamos en reclutamiento de personal para las diversas áreas de tu empresa. Somos tu mejor opción, déjanos conocer tus necesidades y trabajemos juntos en el crecimiento y posicionamiento de tu negocio. México recibirá este mes vacunas contra COVID, anuncia el canciller Ebrard. La Secretaría de Salud revela que el vacún AstraZeneca podría no aplicarse a mayores de 65 años. Podría haber nueva cepa de coronavirus. En México, solo tres empresas pueden vender oxígeno medicinal. Te diremos cuáles son. Enero, mes con más muertos por COVID. Impacto psicológico en niños por clases a distancia. El presidente mejora y podría regresar a las conferencias mañaneras el próximo lunes. El gobernador de Banxico advierte que reforma de divisas podría provocar depreciación del peso y baja en calificación crediticia de México. Investigan a diputada morenista por amenazas al reportero de la jornada. Vamos a presentar dos programas. El primero es la segunda fase de alimentos escolares en domicilio, que es universal. Y que le vamos a dar por segunda ocasión, dado que en este primer trimestre difícilmente regresarán los niños a la escuela de manera presencial. Siendo a distancia, como muchas otras actividades, y es que no hay condiciones, pese a las solicitudes de propietarios de escuelas privadas, no hay forma. Ni en escuelas públicas ni en escuelas privadas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esta es la crónica de hoy. ¡Suscríbete al canal! El canciller Marcelo Ebrard informó que México recibirá las primeras vacunas contra COVID del mecanismo COVAX a partir de este mes. COVAX es el instrumento multilateral de acceso a vacunas creado para que las dosis puedan llegar a todos los países. Señaló que ya se han asignado a México entregas de vacunas AstraZeneca para febrero y marzo. Ebrard agregó que mañana martes llegará desde Argentina un embarque con principio activo de la vacuna para ser envasado en México. Esto es la vacuna a granel. Por su parte, José Luis Salomía, director de epidemiología de la Secretaría de Salud, dijo que la vacuna AstraZeneca podría no aplicarse a mayores de 65 años. Agregó que entrará en un periodo de revisión en México para asegurar que sean eficaces y que no pongan en riesgo a las personas de este grupo de edad, pero que en todo caso se aplicarían a menores de 65 años. Aunque esto podría alterar la estrategia del Plan Nacional de Vacunación. ¿Podría haber una nueva cepa de coronavirus? Se detectó en México, en Jalisco. Nos lo cuenta José Luis Puertas. Aunque suene extraño, en este caso la original sí fue china. Por lo menos hasta donde sabemos. Luego llegaron la británica, la sudafricana y la brasileña. Y ahora podría haber una versión mexicana. Las nuevas cepas del coronavirus pueden aparecer en cualquier sitio y en cualquier momento. Así son los virus y así han sido siempre. Ahora la Secretaría de Salud analiza el posible surgimiento de una variante distinta del virus SARS-CoV-2 en Jalisco. Académicos de la Universidad de Guadalajara descubrieron cuatro casos de una cepa diferente a las ya conocidas. Cuatro pacientes de entre 30 y 60 años. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos descartó que se trate de las variantes brasileña o sudafricana. Aún faltan estudios que pueden tardar varias semanas antes de determinar todas las características y verdadera peligrosidad de esta cepa. Más allá de si es o no auténticamente mexicana, lo que más importa es detectar si esta nueva variante es más contagiosa, si causa más daño dentro del cuerpo humano y, acaso lo más importante, si es más resistente a las vacunas que ya se aplican en todo el mundo. Para las Noticias con Alberto Vega, José Luis Puertas. Este es el reporte COVID de hoy, lunes 1 de febrero. Casos totales, 2 millones 64 mil 109. Casos en 24 horas, 4 mil 145. Muertes, 159 mil 100. Muertes en 24 horas, 564. Ahora, la Secretaría de Salud suma los casos confirmados y los sospechosos. Es decir, esta es una estimación de ahí el considerable incremento en la cifra de casos totales por este cambio en la metodología. El gobierno de Biden pide a indocumentados registrarse para recibir vacuna anti-COVID y garantiza no hacer operativos de migración en centros de vacunación. En México, solo hay tres empresas que pueden comercializar oxígeno medicinal, declaró Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Se trata de Infra, Medigaz y Criogaz. El titular de Profeco señaló que cualquier otra empresa que promueva la venta de oxígeno es ilegal. Vamos, empresas pirata. Y que hasta el momento se han eliminado 1,200 perfiles de Facebook y 130 páginas de Internet que buscaban engañar y defraudar a las personas que buscan oxígeno medicinal, lo cual es un crimen. También hizo un llamado para que quienes ya no utilizan los tanques de oxígeno, los devuelvan para que otras personas los puedan aprovechar. Por amor a la vida, dijo Sheffield, devuélvanlos. Les van a regresar el depósito o el costo del cilindro. 33 mil personas murieron por COVID en México en enero. Más de mil en promedio cada día. Es el mes con más decesos desde el inicio de la pandemia, muy por encima de los casi 20 mil de diciembre y los 19 mil de julio. También en enero se dio casi la cuarta parte de los casos totales confirmados. ¿Y por qué? Por las fiestas decembrinas. Atención con esta información. Los jóvenes de 15 a 29 años son los que más se han contagiado en las últimas semanas. Pasaron del 16 por ciento al 30 por ciento de los infectados como consecuencia de las fiestas navideñas. Muchos jóvenes han desestimado la pandemia porque piensan que a ellos no les da o que si se contagian son asintomáticos. Pero no es así. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que es muy posible que el presidente López Obrador regrese a las mañaneras el próximo lunes 8 de febrero. Sánchez Cordero, quien sustituye al presidente en estas conferencias matutinas, agregó que López Obrador avanza en su recuperación y que le dio mucho gusto que enviara un mensaje de optimismo en referencia al video que publicó el presidente el pasado viernes. Vamos a ir a un corte. Regresamos. Tembló a unos cuantos kilómetros el epicentro de Acapulco. Regresamos de volada. El 80% de las personas que contraen el COVID-19 se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial. Una de cada seis personas la desarrolla de forma grave y tiene dificultad para respirar. Personas mayores o que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, diabetes o problemas cardíacos, tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad de manera grave. Solo el 2% de las personas que han contraído el COVID-19 han muerto. Si presentas tos, fiebre y dificultad para respirar, no dudes en buscar atención médica. Hoy en día en México y el mundo, la seguridad es uno de los bienes más valiosos para las personas. Escuadra, empresa líder en seguridad y protección integral, lo sabe porque tiene más de 12 años de experiencia. Escuadra ofrece protección residencial, corporativa, industrial y comercial. Escuadra cuenta con guardias entrenados y capacitados de manera constante y un equipo de reacción inmediata ante contingencias. Honestidad, profesionalismo, confiabilidad y legalidad son los valores que nos distinguen. Escuadra ofrece servicios de control de acceso, sistemas de circuito cerrado de televisión, alarmas de intrusión y perimetrales y central de monitoreo las 24 horas, los 7 días de la semana. Escuadra, empresa líder en seguridad integral. El servicio sismológico nacional reporta que se registró un sismo a las 5 de la tarde con 41 minutos en Guerrero, en Acapulco, a 8 kilómetros, el epicentro a 8 kilómetros al sureste del puerto, con una magnitud de 4.3. El ingeniero Carlos Slim salió del Instituto Nacional de Nutrición. Luego de permanecer varios días internado tras su ingreso el 25 de enero, prácticamente una semana, el hombre más rico de México dio positivo a COVID y decidió tratarse en un hospital público, lo que fue una atinada decisión. Se informó que evoluciona y que continuará la recuperación en casa. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México, pidió a la población no salir mañana a celebrar el Día de la Candelaria, que no haya reuniones para la tradicional tamaliza y que de preferencia no vaya la gente a las iglesias. Señaló que van 10 días de reducción de hospitalizaciones en la ciudad y que hay que evitar un rebrote congruente llamado de Claudia Sheinbaum. Ya habrá otra ocasión para celebrar el Día de la Candelaria. En Ecatepec se cancelaron siete fiestas el fin de semana. En estas reuniones asistían más de 300 personas, principalmente jóvenes y menores de edad. En ese municipio se mantendrán por tiempo indefinido los operativos para evitar concentraciones y la venta de alcohol. Transcurrió ya más de un semestre de educación a distancia, un proceso muy difícil y hasta tortuoso para los niños, para los jóvenes, las clases no presenciales. Ya se sabe de efectos psicológicos en los estudiantes. La nota con Mónica Esquivel. La nueva realidad se adecuó para niños y para adultos. El COVID-19 no solo cambió la forma de interactuar del mundo entero, sino también obligó a todas las naciones a desarrollar en cuestión de semanas un plan educativo a distancia. Con carencias y como un programa piloto, así es como comenzó el programa Aprende en Casa 1, el cual se vendía como educación a distancia para todos los mexicanos menores de edad. El programa de educación remota parecía temporal, pero al COVID-19 le gustan los planes a futuro y le gusta dominar. Por esta razón, los niños de primaria y secundaria han tenido que dar su mejor esfuerzo durante 10 meses para aprender a distancia, sin maestros y sin compañeros presenciales. Pero aunque la mayoría de los estudiantes dan lo mejor de sí, la verdad es que este nuevo sistema inevitablemente permea su salud mental. Creo que una de las repercusiones más serias sería la parte de la sociabilización. Eso por un lado. Y por otro lado, dependiendo el núcleo de muchos padres de familia que han perdido el trabajo porque hay más hermanos, entonces la computadora se vuelve un tema para compartirla. ¿Por qué? Porque puede ser un espacio donde no es tan amplio y entonces el ladra el perro, pero se oye en la licuadora, pero está en la batidora. Y los padres están en un nivel de estrés de importancia. Creo que esos son temas que hay que cuidar mucho. Para ser realistas, por el momento no podemos cambiar la situación, pero eso sí, los padres de familia pueden implementar hábitos y técnicas que ayuden a los niños a ser más llevaderas a esta pandemia. La primera recomendación que yo les haría a los padres es entenderlos desde el mundo del niño. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un niño de siete años, intentar convertirme en ese niño y de pensar y sentir qué le está pasando a él. Entonces hay que acercarnos mucho a la comunicación con ellos. Hay que permitirles que a través de un dibujo, de plastilina, de pláticas en la interacción familiar, se permita hablar de lo que los niños están pasando. La epidemia no parece dar tregua, por lo que solo nos queda aguantar y desarrollar la resiliencia. Ya vendrán tiempos mejores. Para las noticias con Alberto Vega, Mónica Esquivel. En torno al tema de la escuela virtual, te hago esta noche una pregunta. ¿Prefieres las clases a distancia? Dame tu opinión. Participa a través de arroba.bmedigital en todas las redes sociales. A las siete de la mañana, reinició la operación de la línea 3 del Metro. Por ahora, solo circula un número limitado de trenes. Mientras tanto, continúa la red de apoyo de transporte emergente en las diversas líneas afectadas por el incendio de la subestación de control el pasado 9 de enero. Durante el fin de semana, se llevaron a cabo los protocolos necesarios para el transporte seguro de los usuarios. Se realizaron revisiones, supervisiones y controles de telemetría con trenes vacíos, además de trabajos de limpieza y desinfección de las 21 estaciones que integran la línea 3, que va de Ciudad Universitaria a Indios Verdes. En cuanto a la línea 1, se sumaron ocho trenes más a los 10 con los que se reinició el funcionamiento el lunes pasado. Normalmente, esta línea trabaja con 30 trenes. El intervalo entre un convoy y otro se redujo de 10 a 4 minutos. Se espera que la línea 2 vuelva a operar el próximo lunes. Enredos en las investigaciones sobre las 19 personas calcinadas en Camargo, Tamaulipas. El pasado 22 de enero se encontraron dos camionetas, una de ellas con 19 cuerpos quemados casi en su totalidad. Ya se sabe que algunos de los fallecidos eran guatemaltecos. Pero se ha averiguado que una de las camionetas fue retenida por personal del Instituto Nacional de Migración de Escobedo, Nuevo León, y después liberada. Extrañamente, ahora falta saber las razones por las que los oficiales de migración manipularon el vehículo. Inició el periodo ordinario del Congreso de la Unión que terminará el 30 de abril. Las mesas directivas de la Cámara de Senadores y Diputados estuvieron presentes en San Lázaro. Los demás legisladores lo hicieron vía Zoom. Entre los temas pendientes destacan la reforma al Banco de México, la legislación de outsourcing y la nacionalización del litio. Y aunque los legisladores ya tenían mucho trabajo con esos pendientes, el presidente López Obrador les hizo otro encargo y con carácter de iniciativa preferente, lo que significa que se debe resolver sí o sí en este periodo de sesiones. Se trata de reformar la ley de la industria eléctrica. El presidente quiere dar prioridad a la venta de energía eléctrica que genera CFE sobre las que producen las empresas particulares. Es decir, que primero se compre la electricidad de la CFE y que sólo que no pueda suministrar la paraestatal, pues sea adquirida a compañías privadas. Vamos a ir a un corte y al regresar está de no creerse, pero están proponiendo a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Regresamos de volada. Hola amigos, soy Alejandro Ramos y los invito a estar en Perspectiva Política. Tenemos invitados de primera línea, protagonistas de la política y analistas expertos en esta materia. Yo fui gobernadora de un estado que depende mucho de los recursos de la federación y el recurso que te da la federación es fundamental para el presupuesto que tiene el estado. Los invitamos. Estamos listos para el Super Domingo. Disfrútalo junto con St. K. y nuestro kit de hamburguesas que incluye cuatro hamburguesas 100% Black Angus empacadas al alto vacío acompañadas de cuatro bollos de pan brioche hechos en casa, preparadas al estilo St. K. Y disfruta del gran juego. Por tiempo limitado recibe sin costo seis cervezas Heineken de 355 mililitros. Pide tu kit al 555280-0858. Jubilaciones, Afore, IMSS, ISTE, no entiendo. No te preocupes, en Ecosociales te llevamos de la mano, te asesoramos para que tengas todo el contexto en materia de seguridad social. Acompáñanos todos los miércoles y viernes a la una de la tarde. Un espacio de asesoría para tu bienestar social. Ecosociales. Aproveche la oportunidad mientras pasa la emergencia sanitaria. Dele al paladar lo que merece, una experiencia excepcional. Corazón de Alcachofa tiene para usted el mejor menú de alimentos frescos y orgánicos del día. Deléitese con nuestros cortes de carne, mariscos, pastas italianas, ensaladas y postres recién hechos. Quédese en casa. Nuestros chefs cocinarán para su mesa y su familia. Solo llámenos a nuestros teléfonos 55-2323-5211 y 55-4044-2099. Haga su pedido y pase por la orden. O bien, llama a la empresa que pueda llevarle los platillos hasta la puerta de su hogar. Corazón de Alcachofa. Sabores siempre frescos, siempre del día. Lo que su paladar merece. A pesar de los reclamos y protestas, Félix Salgado Macedonio fue ratificado como candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena. Salgado Macedonio está acusado por violación y las manifestaciones en su contra de su designación no cesan incluso de sus compañeras de partido. La información con Mónica Esquivel. Tal parece que los rumores y las denuncias no pesan en la estructura interna de Morena. Y es que este domingo Félix Salgado fue ratificado por el Consejo Político de Morena como precandidato a la gubernatura de Guerrero. Esto a pesar de que hay tres denuncias en su contra relacionadas con violencia sexual. Es decir, a pesar de todas las supuestas agresiones que cometió el funcionario contra tres féminas, la estructura interna de Morena decidió darle un voto de fe al funcionario para que sea él quien represente al gobierno de la 4T en las próximas elecciones locales. Como la situación es difícil y polémica, los funcionarios representantes del partido Guinda temen meterse al fuego, por lo que prefieren mantenerse al margen. ¿Usted como feminista le parece que, a lo mejor, bueno, pongamos que no fuera de Morena, pero que un personaje quisiera ser gobernador de un estado con estos antecedentes, ¿le parece correcto, le parece ético que pueda aspirar a esto? Bueno, hay denuncias, que yo sepa no hay sentencias, y por eso digo que quien tiene que definir esto, yo confío en la dirigencia del partido Morena, pues es el propio partido. Sin embargo, los colectivos feministas se oponen a que queden impunes los supuestos delitos, por lo que aseguran seguirán luchando para que Salgado se retire de la contienda electoral. Sobre la candidatura de Félix Salgado para la gobernatura de Guerrero, no estoy de acuerdo, ya que este personaje cuenta con tres acusaciones de abuso sexual, y creo que sería un peligro que esta persona, con un perfil así, confirme todo el estado. Y más en este momento que el tema del feminismo, los feminicidios, ha estado sonando mucho más que en otros años. Hasta el momento las denuncias y las protestas no han causado efecto en las decisiones del partido interno de Morena, por lo que posiblemente Salgado será el nuevo representante de Guerrero, sí, esto a pesar de tener tres denuncias relacionadas con violencia sexual. Para las noticias con Alberto Vega, Mónica Esquivel. Pues es que a pesar de todo y contra todo, ahí está, Félix Salgado Macedano. La regulación de las redes sociales es un debate inevitable, así se pronunció el morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Haciendo uso de sus redes, publicó un video en el que señala que empresas privadas como Facebook y Twitter prestan sus servicios a través de Internet, por lo que utilizan las redes públicas de comunicaciones. En tanto, agregó, su regulación debe implementarse en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por su parte, Olga Sánchez Cordero también abordó el tema. La secretaria de Gobernación solicitó a la Unidad de Normatividad de Medios de su dependencia un estudio sobre la posibilidad de regular las redes sociales, aunque dijo garantizando en todo momento la libertad de expresión, lo que se antoja imposible. Habrá que ver qué rumbo toma esta posible regulación y cómo responden las empresas de redes sociales, insisto, sin violar la libertad de expresión. La posible reforma a Banxico, que obligaría a la institución a captar moneda extranjera, aumentaría el riesgo de que el peso se depreciara y pondría en riesgo la calificación crediticia del país. Le quitaría facultades tanto a Banxico como a la Secretaría de Hacienda, advierte Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Eso sin contar que estaría también obligado a blanquear dinero de procedencia tudosa. El SAT busca que minera canadiense le pague 11 mil millones de pesos. Esta deuda es resultado de que la minera First Majestic Silver Corporation mantuvo de forma artificial el precio de la plata. Al parecer hizo que este metal se mantuviera en un precio bajo por convenir así a sus intereses, pero le resultó contraproducente. Ya es investigada la diputada Carmen Lilia Canturrosas, quien amenazó al reportero de la jornada, Carlos Alberto Figueroa. La diputada de Morena, aspirante a la presidencia municipal de Nuevo Laredo y que dice que ella va a ser la presidenta municipal, en pocas palabras le dijo al reportero que se las va a pagar. Todo porque el periodista publicó sobre una reunión con 100 invitados que organizó la diputada morenista. Hoy se supo que el hermano de la diputada está prófugo acusado de matar a un periodista. Siguen las agresiones contra periodistas. Golpe de Estado en Myanmar, la antigua Birmania. El ejército declaró hoy el estado de emergencia en ese país asiático y anunció que tomará el control político durante un año. Ayer fueron detenidos los principales líderes del país, incluido el presidente y la consejera de Estado y previo Nobel de la Paz. Las comunicaciones están cortadas en todo el país. Solo transmite un canal de televisión de los militares. En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden se declaró alarmado porque las acciones militares en Myanmar son un golpe para la transición democrática en ese país. Renunciaron cinco abogados que iban a representar al expresidente Donald Trump en el juicio político o impeachment. La salida de los abogados se debe a diferencias en el argumento central de la defensa. Trump exige que se base en el supuesto fraude electoral masivo, mientras que los abogados deseaban centrar su defensa en la inconstitucionalidad del juicio. Trump ya consiguió, claro, a su estilo, otros abogados. Al propósito de Trump, esto es de no creerse, un miembro del Parlamento de Estonia lo nominó como candidato al Premio Nobel de la Paz. El parlamentario de nombre Jack Madison alega que durante su mandato Trump no comenzó ninguna nueva guerra y que hará otros que apoyen su sugerencia. Como es sabido, el Comité noruego del Nobel no revela los nombres de los candidatos. El ganador se anunciará en octubre. ¿Te imaginas que el ganador fuera Donald Trump? Sería de alarido. El próximo 31 de marzo saldrá a la venta la autobiografía de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El libro lleva por título Nuestra Verdad. Se espera que se convierta rápidamente en un bestseller y muchos piensan que ella puede convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos dentro de cuatro años. La Fiscalía rusa pide varios años de cárcel para Alexei Navalny, opositor al régimen. Esto a pesar de que por según fin de semana consecutivo, miles de personas salieron a las calles de más de 100 ciudades rusas para exigir su liberación. El Kremlin respondió con el arresto de 5.611 manifestantes fueron detenidos, a los que calificó como agitadores y provocadores de las fuerzas del orden. Ante esta represión, la condena internacional fue unánime. Se mantiene la alerta por tormenta de nieve en Estados Unidos. Las autoridades de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut declararon estado de emergencia por las nevadas de hoy y las esperadas los siguientes días. La fuerte caída de nieve tiene paralizada las actividades de trenes, aviones y carreteras. Es decir, se detuvo todo hasta la vacunación. Legisladores demócratas pugnan porque se les conceda a la ciudadanía estadounidense a migrantes que realicen trabajos esenciales. Argumentan que sería un medio para aliviar la crisis ocasionada por pandemia. Y está también la convocatoria para que acudan a vacunarse. La detención de una niña de nueve años causó rabia entre los estadounidenses. La policía esposó a la menor y al no conseguir meterla a la patrulla, le roció gas pimienta. Los hechos tuvieron lugar en Rochester, en el noroeste del estado de Nueva York. Los policías dijeron que la niña estaba en un estado mental alterado que amenazaba con matar a su madre y suicidarse. Así justificaron, que no hay forma, su brutalidad. Este es el resultado de la pregunta que te hice esta noche acerca de la educación a través de teléfonos, tabletas y computadoras. ¿Prefieres las clases a distancia? El 14% dice sí, el 86% no. Hemos llegado al final. Es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Hasta mañana. Nos vemos a las 10. Potencializa el talento, potencializa el desarrollo de tu empresa. Desarrollo humano, tomando decisiones positivas para tu futuro con Gaby Souley. Desarrollo humano, tomando decisiones positivas para tu futuro con Gaby Souley. Estamos listos para el Súper Domingo. Disfrútalo junto con Stick K y nuestro kit de hamburguesas que incluye cuatro hamburguesas 100% Black Angus empacadas al alto vacío acompañadas de cuatro bollos de pan brioche hechos en casa preparadas al estilo Stick K. Y disfruta del gran juego. Por tiempo limitado recibe sin costo seis cervezas Heineken de 355 mililitros. Pide tu kit al 55 52 80 08 58. Soy Mario Maldonado y los invito a mi programa Historias de Negocios de lunes a viernes en punto de las 19 horas con la información más importante de los temas económicos, financieros y empresariales. Así que los espero a las 19 horas. Con más de 31 años en el mercado mexicano, El Economista ha sido y seguirá siendo un testigo objetivo de la historia económica moderna y algo mucho más importante. Sabemos que la información no es suficiente. Proponemos un debate responsable, equilibrado y profundo de la agenda económica y empresarial de nuestro país y el mundo. El Economista, testigo de la historia que vivimos diariamente. Amigos, qué gusto que nos acompañe. Tras un 2020 decepcionante por la crisis y la pandemia, por desgracia, en la iniciativa... Por desgracia, en la iniciativa...